¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tenemos alguna constancia de que Beatriz Jiménez no haya censurado lo que hizo Pablo Iglesias con el teléfono de Dina? Pues son las 18.57 del... Hoy es día 7, hoy es día 8 ya, de julio, y le puedo asegurar que mañana a las 18.57 estaremos en las mismas, pasado también, al otro también, y creo, desgraciadamente, que dentro de 100 días estaremos igual. No, no, la señora Jiménez no ha dicho, esta boca es mía, porque el machismo salvaje, retrógrado, cavernícola, fascistoide del delincuente Iglesias le parece bien, porque si no habría salido como, lógicamente, tiene que salir la directora del Instituto de la Mujer cuando ocurre algo con un personaje tan destacado como alguien que es vicepresidente del gobierno. Pero no ha salido ni, desgraciadamente, saldrá. Pero, sin embargo, a partir del artículo que habéis rescatado hoy en OK Diario, hemos podido saber que hace un año tenía las ideas muy claras respecto al machismo, el patriarcado y la utilización de ese tipo de imágenes. ¿Puede haber cambiado de idea o quizás no le está dando importancia a este caso? Bueno, ojalá me equivoque. Quiero decir que yo tampoco soy Rapel ni Aramis Fuster, puede ocurrir que me equivoque, pero el machismo a este delincuente le ha salido históricamente gratis. He de recordar que cuando nosotros publicamos los célebres pantallazos del chat interno de la cúpula de Podemos, él aseguraba que le gustaría azotar hasta que sangrase a Marilo Montero. ¿Eso es violencia de género, violencia machista o qué es eso? ¿O está bien? Pues afortunadamente en una sociedad occidental la gente normal piensa que es lo que es violencia machista. En Irán, en Arabia Saudí lo considerarían normal, pero esta es una sociedad en la cual la mujer tiene los mismos derechos afortunadamente que el hombre, está consagrado en la Constitución, en las leyes y aquí no es normal. En aquel entonces aquello pasó desapercibido. Unos meses después, en el mismo año 2016, el señor Iglesias en sede parlamentaria le dijo a la entonces diputada Andrea Levy, ahora número 3 del Ayuntamiento de Madrid, le dijo textualmente, usted se calienta con el diputado Miguel Vila, Miguel Vila es un diputado de Podemos, usted se calienta con él y si quiere le dejo mi despacho para que se entienda con él. Nadie dijo nada. Bueno, ok, diario, como siempre, los únicos. Ahora estamos viviendo lo de la tarjeta SIM que él secuestró durante seis meses de Dina Busselham y bueno, ya se empieza a criticar más esta actitud, pero el Instituto de la Mujer no ha dicho esta bocasmía ni de esto, ni de lo otro, ni de aquello. Bueno, el Instituto de la Mujer en la época del PP, cuando sacamos nosotros los célebres chats de la azotaría hasta que sangrase, puso el grito en el cielo. Pero las asociaciones feministas, todas callaron, todas miraron hacia otro lado y todas fueron cómplices de este machista, fascista y delincuente que es el vicepresidente del gobierno. Don Eduardo, el dramático caso de Verónica, la mujer que se suicidó, la trabajadora de Ibeco, nos viene a demostrar que es peligrosísimo eso de mercadear con las grabaciones y las imágenes íntimas de una persona, ¿no le parece? Bueno, es que eso es delito, aparte de ser repugnante moralmente, es delito. Es que además, en el caso de la trabajadora de Ibeco, pues todo el mundo sabe cómo desafortunadamente terminó todo, pero es que en el caso de la SIM de Dina Busselham, pues al parecer también había fotos íntimas y el señor Iglesias se guardó esa tarjeta SIM y ese contenido durante seis meses, ¿no? Se secuestró ese contenido durante seis meses. En fin, yo creo que eso es un delito como la copa de un pino. Lo que pasa es que al señor Iglesias el machismo repugnante, cavernícola, salvaje, infinito, pues le sale gratis y esto, pues vamos a ver si en términos penales le sale gratis, ¿no? Pero vamos, en fin, esto yo creo que le tendría que costar una sanción penal como la copa de un pino, al igual que le tendría que costar una sanción penal como la copa de un pino el otro delito que cometió, que es el de revelación de secretos, y como le tendría que costar penalmente una sanción penal, otro delito que es el de fraude procesal, porque han engañado al juez desde el minuto uno, sabiendo, como sabían en el año 2016, que aquello no era una confabulación, sino que simplemente el quien nos dio a nosotros ese célebre chat, el de la azotarista que sangrase, pues era una persona que no había tenido absolutamente nada que ver con el robo de... el presunto robo, que tampoco sabemos si hubo robo, del móvil de Dina Busselham, que, por cierto, llegó a la redacción de Interview, que es quien se lo da al señor Iglesias, por alguien que no era precisamente un ladrón profesional. Y, don Eduardo, ¿qué le ha parecido la respuesta que esta mañana ha dado Pedro Sánchez en la rueda de prensa cuando le han preguntado por este asunto, por las implicaciones de Pablo Iglesias en todo el caso Dina y por esa amenaza del vicepresidente a los periodistas para que se vayan acostumbrando a los insultos? Ha dicho que no iba con él, no ha querido ni criticarlo, ni apoyarlo, vamos, que se ha quitado del medio. Bueno, el señor Iglesias tiene a un subdito que es Pedro Sánchez, yo digo siempre que el presidente del gobierno es Pablo Iglesias y el vicepresidente es Pedro Sánchez y hoy se ha visto nuevamente que el que manda ahí es el delincuente Iglesias y el señor Sánchez pues se limita a obedecer y, en fin, que es su mayordomo, es que no es otra cosa, hace lo que dice el señor Iglesias. Porque además en los gobiernos de coalición históricamente de toda la vida de Dios, al final quienes acaban mandando de verdad, quienes acaban haciendo lo que les parece, quienes acaban gobernando a su antojo son las minorías, porque de esa minoría, por muy pequeña que sea, depende la presidencia, la poltrona, el falcón y todas las prebendas que conlleva ser presidente del gobierno. Y el señor Sánchez seguirá mirando hacia otro lado y vamos a ver qué ocurre si se eleva una exposición razonada por estos delitos al Supremo, a ver qué hace. Pero me imagino que la reacción será similar y lo que hará, yo creo, es mover a la Fiscalía para que los graves, evidentes y obvios delitos del señor Iglesias los minimicen y quede todo en agua de borrajas, como, por cierto, pasa habitualmente cada vez que hay una querella ante el Supremo, frente a cualquier persona que está aforada. Es que el fuero que Podemos y el señor Iglesias decía que era un privilegio medieval y ahí tenía razón, pues sigue existiendo. El señor Sánchez, a principios de esta legislatura, dijo que iba, bueno, de la anterior legislatura, dijo que se iba a cargar el aforamiento, que es un privilegio medieval, efectivamente, y ahí siguen todos los políticos del Congreso, todos los políticos del Senado, todos los políticos de las comunidades autónomas aforados ante el Tribunal Supremo o ante los diferentes tribunales superiores de justicia. Y ese privilegio, pues el señor Sánchez, insisto, dijo que lo iba a eliminar, ahí sigue, y de él se va a beneficiar el señor Iglesias. Yo creo que la causa acabará en el Supremo porque los delitos son tan obvios que yo creo que el señor García Castellón, el magistrado titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, no tendrá más remedio que elevarlo al Supremo. Pero yo creo que en el Supremo, como es habitual con todos los políticos, pues sean del signo que sean, se le dará carpetazo. Bueno, pues veremos cómo va evolucionando este caso. Don Eduardo Inda, director de Oquey Diario, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Gracias, don Javier, muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Bueno.